La declaratoria de Capañán fue un trabajo conjunto que hizo el Consejo de Monumento en Chile, junto a las entidades representativas en otros cinco países. Tras un proceso largo de ocho años de estudio, donde el Consejo tuvo un gran aporte, un gran financiamiento específico del Banco Interamericano de Desarrollo, se realizaron todos los estudios que requieren una preparación de un expediente para que sea igual a todos los demás expedientes de los demás países y que llegara a una aprobación en la UNESCO en el año 2014. No podíamos alcanzar en el plazo de ocho o diez años a hacer todo el estudio completo del camino inca o de los caminos prehispánicos. Entonces se tuvieron que escoger, el Consejo de Monumento hizo una reunión de expertos, de arqueólogos especialistas en el tema de Capañán al inicio y decían con tres criterios dónde son los tramos que van a ser trabajados más específicamente. El primer criterio es el estudio preexistente, o sea que sitios arqueológicos o tramos que estén trabajados previamente con investigación arqueológica. El estado de conservación de las ruinas y que estén asociados a comunidades. Con esos tres criterios se seleccionaron los tramos que posteriormente se trabajaron con los distintos estudios subsiguientes y que finalmente se declararon. Entre los estudios que se hicieron son de todo tipo, o sea, de las mismas comunidades, estudiaron las comunidades, el entorno biológico natural, los riesgos medioambientales, el tema arqueológico, profundizar la investigación arqueológica, el estado de conservación, propuestas de conservación, la capacidad de carga de los sitios arqueológicos para distintos tipos de uso educativo, turístico, etc. Y capacitación y un montante apoyo permanente y acompañamiento de las comunidades que forman parte de los tramos declarados. Lo que promueve la UNESCO es la protección del patrimonio, es la protección del bien que es patrimonio. Y es más que una oportunidad para el turismo específicamente, es una oportunidad para el país para subir el estándar en la protección del patrimonio. O sea, si un país tiene más patrimonio mundial declarado, se supone que es un país que nos va a enseñar experiencia acerca de cómo proteger esos distintos bienes. Este proyecto que actualmente se está ejecutando en la programa, si bien no nace del Consejo, no es una iniciativa que surge, no es una aposta en que se continúa de la declaración, tenemos la esperanza de que si seguimos trabajando en la misma conjunta, vamos a encauzar hacia los objetivos originales de la declaratoria, que es la protección, el uso de las comunidades.